...el diámetro que tiene este pozo y justo en el centro capitalino, Franco, un lugar muy transitado. Tremendo, sí, estamos viendo las imágenes allí a través de la pantalla de Canal 13 ahora, la verdad que es tremendo, es tremendo... ¿Cómo se ha generado? Bueno, a ver, gringo, si se pone a hacer un recorrido por la ciudad, sí, le digo... A ver, si empezamos a recorrer la ciudad, le puedo pasar varias direcciones, varias direcciones en donde hay cráteres iguales o peores. Casi se mata una chica en la moto, casi se mata. Claro, urgente, alguien tiene que solucionar ese tema porque, a ver, es peligrosísimo y hay mucho tránsito, mucho tráfico. ¿Cómo está también, queremos saber, gringo, cómo está el tema de los bancos? ¿Está más tranquilo hoy? ¿Está más tranquilo hoy? Decidieron, por ejemplo, en el Banco Fioja, armar o preparar cajas especialmente para la gente que viene a cobrar el bono. Ah, bien. Y cajas, en el caso del Banco Fioja, todavía no pide para lo que es el Banco Nación o la sucursal del Banco Nación. Claro, porque ahí es donde se registró mayor que abudal de gente, ¿no?, el otro día, donde más gente había, ahí en la zona del Banco, la sucursal del Banco Nación. Exactamente, en la sucursal del Banco Nación, sí, la gente del Banco Fioja está totalmente preparada porque, vamos, en la puerta no se ve a nadie, desde hora temprana no se veía a nadie porque, bueno, tomaron la precaución de armar cajas o preparar cajas para la gente que viene a cobrar el bono, que no tiene la tarjeta de débito. Y liberaron las cajas donde vienen a cobrar el sueldo, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.